Dame una cachetada mi amor pero no me dejes Si tu quieres matarme por ti yo daría mi vida Donde quiera que estés yo estoy contigo Y si al infierno vas te seguiré feliz Porque tu eres para mi mi vida y mi alma Yo soy tu esclavo y en mi amor solo tu mandas Soy como el viento Te acompaño a donde quieras Y por lejos que tu estés Y por lejos que tu estés Más cerquita estoy de ti Porque tu eres Para mi mi vida y mi alma Yo soy tu esclavo Y en mi amor solo tu mandas Soy como el viento Te acompaño a donde quieras Y por lejos que tu estés Y por lejos que tu estés Más cerquita estoy de ti Más cerquita estarán Gracias.